Hola, en este video les voy a mostrar una caja, esta caja como pueden ver es de una pizza o como ustedes la nombren, entonces la hice así planita, la doblé bien planita y así entonces ahora voy a doblarla en esta forma y vamos a marcar la caja pero solamente de aquí aquí, verdad, entonces así es como voy a hacer esto, voy a doblar esta parte de aquí también, bien planita o lo más planita que pueda, pero antes que nada me fijo cuál es el color que quiero, si quiero este color o quiero este color, pero como pueden ver es negro, negro, verdad, entonces voy a verificar que eso es lo que quiero, quiero este color, entonces vamos a hacer las marcas en esta dirección, entonces doblamos la caja y hacemos las marcas en esta dirección, este es el metrito que me dieron ahí en la tienda de cuentecitas de cristal que compré, me dieron este metrito de regalo y bueno, estos son milímetros, vamos a hacer las tiras de 10 milímetros, vamos a ver si tengo aquí con qué marcar, vamos a ver, agarramos aquí los 10 milímetros y marcamos en esta forma, son las 4 de la mañana, ojalá que no se le ocurre levantarse a él, a veces se le ocurre levantarse y solamente viene a la oficina a jugar en la computadora y bueno, eso me fastidia porque no me deja hacer mi trabajo, bueno, en realidad no es trabajo, verdad, pero al menos al hacer yo estos videos no le nombro trabajo porque es algo que es un placer para mí hacer y bueno yo amo hacer estos videos o puedo decir que simplemente me encanta, verdad y bueno aquí es como 2 milímetros más es decir, esta va a ser, esta tira va a ser de 10, 11, 12 milímetros la última de esta parte de acá, entonces ahora vamos a hacer esto vamos a darle la vuelta y vamos a empezar a marcar ahora de la derecha a la izquierda para que así nos quede la tira que va a ser en esta parte de acá de 12 milímetros o algo así, verdad entonces vamos a poner aquí la tira es decir, la cinta de marcar para agarrar ahí los 10 milímetros, verdad entonces marcamos ahí así dejé de hacer videos porque ustedes saben que cuando tiene uno problemas pues no puede desempeñarse un 100%, verdad entonces yo trato de hacer estos videos lo mejor que puedo y bueno, cuando tengo un problema mejor no subo videos no hago videos o grabo videos o como ustedes le nombran la razón es porque si no me concentro cuando estoy hablando como en este caso me equivoco muchísimo entonces entre más me equivoque pues más tengo que darle allí con el ratoncito como ustedes saben tengo dolor en las coyunturas no sé como es que le nombran artritis o algo así y bueno creo que le nombran a eso cuando los dedos la muñeca todas estas coyunturas te duelen y cuando me despierto no puedo agarrar nada fuerte ni siquiera cuando hace uno la cama lo que sea para agarrar la cobija y así las cobijas las sábanas o lo que sea no puedo porque no tengo fuerza en mi muñeca necesito dejar que pase un tiempo para poder hacerlo y los dedos se acuerdan que antes tenía este este dedo lo tenía como que se me atoraba y así bueno pues ahora ya son los diez dedos a veces es uno a veces es otro en este caso es este lo siento bien lo siento bien huevoncísimo que no quiere trabajar es decir no importa que esté tocando las cosas no tengo fuerza ahí en ese dedo para poder hacer nada y bueno para que les cuento bueno en este caso como no tengo nada parejito aquí para marcar el papel lo que voy a hacer es esto voy a cortar esta parte de aquí que es la que al doblarse forma parte de el cierre de la caja entonces me voy a ir lo más derechito que pueda cortando y voy a tratar de no doblar el pedazo ya que lo voy a usar como regla para poder marcar las tiras para que así pueda yo hacer las cuentecitas entonces vamos a ver agarramos déjenme marco aquí para saber cuál es el lado que está plano es esta parte de aquí ponemos tres cruces ahí así para que pueda ver yo entonces ahora sí ya como pueden ver aquí es no es lo largo que yo quisiera la tira pero vamos a ver como es que le hago para poder sacar las marcas verdad vamos a ver doblamos ahí así entonces ahora ponemos el papelito este cartoncito en este caso ahí así aquí tiene que ser las los 10 milímetros y en esta parte de acá solamente la orillita entonces vamos a hacer esto marcamos un poquito y recorremos y recorremos la tira para poder seguir marcando de esta forma así no ha marcado voy a hacerlo otra vez lo que pasa es que como pueden ver esta tiene división he hecho unas cajas como cojincito vamos a decir esta parte para que así me quede un poquitito más elevado el nivel de la mesa aquí donde estoy trabajando pero lo hice mal porque puse el centro de las cajas aquí entonces ahora esta añadidura me está haciendo esto entonces es muy difícil que marque yo el papel y como siempre aquí tengo un papelerío que tengo que limpiar para poder hacer las fuentecitas y bueno no tengo casi espacio aquí vamos a ver entonces ahora aquí vamos a poner la tirita aquí en esta forma ahí así y empezamos a marcar movemos la tira no marco otra vez y no tengo ni un lapicero aquí voy a hacerlo otra vez a ver si esta vez si marca ¿verdad? ahora si marco entonces ahora vamos a mover la tira hasta acá agarrar los 10 milímetros que nos hacen falta ahí ahí así si ven aquí no marco estoy teniendo muchos problemas con este lapicero no quiere agarrar bien el cartón tiene que marcar y no quiere marcar si vieron aquí otra vez y bueno para que les cuento ahora que les quise mostrar como es que se marca el papel no me deja mostrarles ahí está y bueno así es como marco yo el papel en este caso el cartón para poder hacer las cuentecitas de papel ¿verdad? miren aquí como pueden ver es muy difícil para mi que les muestre como seguir marcando el papel ¿verdad? pero aquí como pueden ver ya tenemos una tira dos tiras entonces ya tengo suficiente vamos a cortar el papel solamente para mostrarles como es que hago estas cuentecitas ¿verdad? entonces vamos a quitar esta parte esto esto si que es una ironía me he comprado varias tijeras todas las tijeras las he quebrado de esta parte de aquí entonces estas tijeritas las he recogido en la calle las encontré al salir de una tienda las vi tiradas simplemente las recogí ¿verdad? porque no eran de nadie entonces las he recogido y miren mejor estas tijeritas que nadie quiso y que no me costaron nada cortan de lo más fino como pueden ver y las que he comprado obviamente no me han servido para nada es decir han hecho el trabajo pero me ha costado a mi mucho trabajo también ¿verdad? vamos a ver continuamos aquí tratando de cortar lo mejor que podamos estas tiras para mostrarles como hacer las cuentecitas ¿verdad? y obviamente si ustedes quieren hacer estas tiras más anchas pues pueden hacer las como de una vamos a decir una media pulgada más o menos así lo único que pasa es que cortan ¿verdad? pero por este bordito pues me voy un poquito chueca así es de que las cuentecitas no me van a quedar tan divinas que digamos ¿verdad? pero bueno yo solo les quise mostrar como es que corto el papel ¿verdad? entonces así es como yo lo hago lo marco lo corto así vamos a ver que me quede mejor así ahí ya tienen hemos cortado ahora y aquí voy a seguir marcando en la misma forma que les mostré pero obviamente no aquí ¿verdad? en otra mesa porque aquí no tengo espacio y entonces lo único que hago es un tiradero aquí que para que les cuento entonces vamos a ver como pueden ver ahí tengo el problema de el bordito este no me deja cortar tan bien ¿verdad? como yo quisiera pero no importa vamos a despegar en esta forma y así despegamos después les voy a mostrar como hacer estas mismas cuentecitas pero con más tiras es decir depende de lo grande que quieras la cuentecita así mismo le vas a meter la cantidad de de tiras si quieres una cuenta bien grande pues le pones muchas más tiras en este caso voy a usar dos tiras es decir una tira pero la despegas y ahí ya forma dos tiras ¿verdad? entonces vamos a decir que es una tira una tira de cartón despegada entonces ahí ya va la cuentecita dependiendo de como les guste si les gusta así pues ahí le cortan y si no pues le siguen hasta el final eso ya lo dejo a su gusto y así vamos a poner aquí el resistol la última vez que hice cuentecitas no cerré el pomo y ahora ahí ya quedó seco vamos a ver si puede seguir trabajando si salió perfecto entonces ahora le vamos a dar la vuelta aquí bien despacito las veces que sea necesario hasta que consigamos que la cuentecita nos quede formada ¿verdad? entonces ahí le seguimos dando vuelta hasta que agarremos todo el resistol que nos queda ahí en los dedos ¿verdad? entonces aquí ya sacamos la cuentecita del tubito nos fijamos que nos quede vamos a decir que formada como nosotros la queramos ¿verdad? en este caso ahí así vamos a ponerla en un palillo de dientes así ponemos un poquitico más de resistol para que no se nos vaya a despegar la pasamos sobre el dedo ahí así así hasta que quede ahí bien aseguradita ¿verdad? y bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos gracias 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 Gracias. 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 This is already how I marked the paper but of course I am not going to tag I am just showing you and then I am going to show you how to make the bead this paper bead is with cardboard from the pizza I am just going to separate that as well as I can let me see it is like that you can separate it this way there you go just like that now if you like you can use just one part of the paper if not you can use both in this case I am going to use both like that if you don't like the other color just try to hide the brown color as well as you can just like that just like that now we are going to use the glue and then use these three fingers this one this one this one this one and this one in this manner that way you form the bead like this if you don't like it then you can press it with the nail like that there you have it so that's how I like it if you take it out sometimes it change form all you have to do is put it back the way it was the way you like it okay you mold the bead after you take it out from the tooth so we are going to put it in the toothpick to get dry and there you have it it looks like that well thank you very much for watching my videos and will you please not forget to comment rate and subscribe to my channel I really appreciate it so much so much yo aquí tengo otros papelitos esta es una bolsa del mandado ya les he mostrado otras bolsas De mandado esta bolsa No recuerdo en qué tienda la he comprado Pero les voy a dar la medida en caso de que ustedes quieran saberla, ¿verdad? Vamos a ver, tiene más o menos 15 pulgadas y media De largo Y de ancho, pues las tiras van a ser de 10 milímetros Entonces vamos a cortar Para que veamos cómo es que nos va a mirar Nuestras cuentecitas, ¿verdad? Cuando las hagamos No les he mostrado Al menos esta vez no les voy a mostrar cómo es que limpio la bolsa del mandado Pero yo creo que ya he subido videos de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que visiten mis canales, ¿verdad? Para que puedan ver cómo es que yo limpio las bolsas Para que así mismo ustedes puedan hacerlo y formar sus cuentecitas, ¿verdad? Vamos a ver Aquí tenemos Vamos a sacar 4 tiras, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que nos sale Y digo, vamos a ver cómo es que nos sale Porque si ustedes no cortan bien su papel Pues su cuentecita les va a salir dispareja, ¿verdad? Entonces Yo por mi parte voy a ir agarrándola en esta forma Y perdón porque les estoy mostrando Lo horrible que tengo mis manos Pero bueno, ustedes no van a Vamos a decir que Decir si les gusta o no el color de mis manos, ¿verdad? Que toda persona ya cuando está viejecita como yo Pues tiene el color así, ¿verdad? En la piel Y bueno, perdón por eso Pero No hay nada que puedo hacer, ¿verdad? Ya cuando te haces vieja, te haces vieja ¿Y qué vas a hacer? Bueno, vamos a ver Vamos a cortar otra vez Pero esta vez voy a poner Una grapita Aquí pegado A los dos lados En este caso En las dos orillas La razón es porque Si están las tiras así Pues se te mueven de un lado a otro Hacia arriba o hacia abajo Cuando vas pasando la tijera Entonces Ponemos una Grapita ahí Vamos a poner otra aquí Mero en medio Para que Haya así Para que podamos Cortar el papel mejor ¿Verdad? Entonces Vamos a cortar otra vez Y así Estoy dejando las tijeras Pegadas a la mesa Así Y bueno Ahí están más o menos ¿Verdad? Vamos a ver Cómo es que nos va A mirar nuestra puentecita Ya cuando la hagamos ¿Verdad? Bueno Vamos a utilizar Dos tiras En este caso No limpimo bien el papel Voy a tener que cortarle Aquí un poquitico Vamos a usar Dos tiras Y vamos a ver Cómo es que se nos va a mirar Esta puentecita ¿Verdad? Vamos a ver Ustedes ahí Corten el papel A la hora Y en el momento En que vean Que la puentecita Está de la forma Que ustedes la quieren Y si no Pues continúen Hasta que terminen El papel Si es que tienen La misma medida Que yo les he Sugerido ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Pongan suficiente Este resistol Y denle vuelta Acomoden La puentecita Con estos tres dedos Hasta que les dé la medida Es decir No la medida La forma Que ustedes quieren Apachurren La puentecita Así en medio Con las uñas En esta forma Y luego Ahí así Para formar La puentecita Ya que con El resistol Que ustedes le ponen Ahí Y le dan La vuelta Así Apachurrando Con las dos uñas De la derecha A la izquierda Y de la izquierda A la derecha Su cuentecita Se las va a mirar Más o menos Ahí así Yo pienso Que bonita Que no Y bueno Ahí ya tiene Se mira ahí así Y bueno Yo espero Que les gusten Mis videos Tanto como Me gusta a mí Hacerlos para ustedes Y bueno Muchas gracias Por ver mis videos Y yo les agradezco Todas las estrellitas Que me puedan dejar No se les olvide Pasar por mis otros Canales Ser mis amigos Suscribirse Yo con mucho gusto Los voy a recibir A todos Ahora la vamos A poner a secar Ya después De que esté seca Le podemos poner El brillo Y cuando se seque El brillo Pues ya La podemos usar Para hacer joyas Con esto ¿Verdad? Ok Ustedes Esta vez Voy a mostrar You Different Strips In this case Like you guys See When you cut Your paper If you not Cut it right It's going To look Something like That And then We do not Want it That So What we're Going to Do is This We're Going to Cut it Right here Where it Is In the Spot Where it Is Wire Ok It's White Right There So This Is Wired Than At the End Like That Right So What we're Going to Do Now These Little Strips That we Cut In the Top We're Going to Use It Let me Show You How This Is The Way I Do That So I Can Waste Waste The Paper All right So Now I'm Going to Flip It This Way And That Way We're Going to Figure It Out What Am I Going to Put It So The Way Up To Here So We Roll It Hold It And Keep Rolling It Like That Until You Wrap It Below With This Finger And Then Continue Rolling The Paper Like That There You Go Continue Until You Finish The Paper But If You Like It Before That You Can Always Cut It And Then Put The Glue On It All Right I Leave That Up To You Guys Let See How This One Is Going To Look Like If I Don't Like It Then I Going To Keep Molding It Until I Get It Exactly That Way I Like It So Put It This Way Push It That Way From Right To Left From Left To Right Like That Put The Nail That Way You Form The Beat Just Like That See There You Have It That The Form That I Get But The Amount Of Paper That I Put It Into That Paper Beat It Looks Like That Now We're Going To Put It To Get Dry And Then When The Paper Beat Get Dry So We Can Use It To Put In Let See You Put Glue Into The Paper Beat To Get Dry Right I Mean To Get Stacked Into It Together So After The Glue Get Dry You Put Another Kind Of Glue Let's Say That Is Glazed And Then When It Get Dry You Can Use It To Make Jewelry With It To Make Jewelry With It I'm Sorry So I hope You guys Like As Much As I Do Thank You Very Much For Watching My Videos And Would You Please Not Forget To Comment Rate And Subscribe To My Channel I Really Appreciate That So Much Bueno Aquí Tengo Una Revista Que Obviamente Ya Cuando Tú La Has Leído Verdad Ya No La Necesitas Entonces En vez De Que La Tires Márcala Así Como Yo La He Marcado Aquí Déjenme Veo Que Medida Tienen Las Marcas Primero Lo Largo De La Revista Si Ustedes Tienen Una Revista Que Tenga Más O Menos 20 Pulgadas De A A Lo A Lo Largo Vamos A Decir Ya Que Es Una Revista Doblada Aquí Como Pueden Ver Entonces Tiene 20 Pulgadas Y Vamos A Utilizar En Este Caso La Medida Es De 15 Milímetros Las Primeras Tiras Y Las Demás Tienen 20 Milímetros 20 Son 20 Milímetros O Dependiendo De La Medida Que Ustedes Quieran Hacer Sus Cuentecitas Verdad En Este Caso Esa 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 Vamos A Cortar Una De Las Tiritas Que Tienen Menos Milímetros Y Dejamos Las Que Están Más Anchas Para Después Verdad Entonces Vamos A Cortar Ya Les He Mostrado En Los Otros Videos Como Es Que Yo Marco El Papel Verdad Pero Obviamente Ustedes Van A Utilizar Una Regla Profesional Van A Utilizar Unas Tijeras Que Sean También Profesionales Para Lo Que Ustedes Van A Hacer Verdad En Mi Casa Estoy Utilizando Unas Tijeritas Que Me Encontré En La Calle Cortan Muy Bien Lo Único Que Pasa Es Que No Cortan Vamos A Decir Que Directo Lo Que Pasa Es Que Tienen Un Bordito En Una De Las Vamos A Decir Que De Las Puntas Esta Punta Como Pueden Ver Esta Chata Aplanada Entonces Ahí Se Me Va Así De Un Lado Otro Tengo Que Ir Con Mucho Cuidado Entonces Vamos A Ver Cuantas tiras Tenemos Tenemos Lo Suficiente Como Para Hacer Las Cuentecitas Vamos A Ver Vamos A Utilizar Cuatro Tiras Entonces Ustedes Usen El Color En La Parte De Arriba Que Más Les Guste También Yo Les Sugiero Que Se Fijen Ya Que Si En Esta Parte De Acá El Color Es De El Mismo Les Va A Salir La Cuentecita Diferente Pero Si Quieren Otra Clase De Color Solamente Tienen Que Hacer Esto Volteen La Hoja Y Ahí Ya Les Va A Quedar Color Al Final Entonces Eso Es Lo Que Yo Hago Para 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 Formar Las Cuentecitas Verdad Dependiendo Del Color Que Yo Quiera Hacer La Cuentecita Así Mismo Le Busco El Color En Así Mismo Le Busco El Color En La Parte De Arriba O En La Parte De Abajo Que Viene Siendo El Final De La Cuentecita Entonces Vamos A Ver Cómo Es Que Nos Va A Quedar Esta Cuentecita Vamos A Ver Empezamos Con Blanco Enrollamos Enrollamos Nos Aseguramos Que Vaya Quedando Ahí Más O Menos Parejita La Cuentecita Así Y Como Les Decía Anteriormente Si Ustedes Les Parece Que Tiene Un Color Bonito En Esta Parte De Acá Y Una Forma Bonita Pues Pueden Cortar A la Hora Que Ustedes Quieran Y Si No Pues Le Siguen Ahí Hasta Que Terminen Todo El Papel Verdad Eso Ya Lo Dejo A su Gusto Como Siempre Ponemos El Resistor Le Damos Vuelta Vuelta Hasta Que Quede Todo El Resistol Ahí En En La Cuentecita Y Después Ponemos En Esta Forma El Tubito En Medio De Los Tres Dedos El Dedo Gordo Este Dedo Y Este Otro Dedo Del Medio Y Así Con Estos Tres Dedos Le Damos Vuelta Y Así Y Ahí Se Va Formando La Cuentecita Como Pueden Ver De Esta Forma Ahí Ya Tienen La Cuentecita Se Va A Mirar Ahí Así Yo Pienso Que Bien Bonita Que No Y Si Cuando La Sacan Del Del Se De 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 Forma Un Poquitico Pues La Vuelven A Formar En Esta Forma Ahí Así Muevan La Cuentecita De Un Lado A Otro Hasta Que Les Quede Como A Ustedes Les Gusta ¿Verdad? En Este Caso Va A Ser Ahí Así Pienso Que Quedo Bonita ¿Que No? Y Así A 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 Y Bueno Yo Espero Que Les Gusten Mis Videos Tanto Como Me A 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 No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Ok, you guys, so in this video I'm going to show you how to make a paper bead. Ok, the strips have about 15 mm right here, wide and then 20 inches long, alright. So, depends on what color you want to have in the bottom, that's how you're going to look for the color of the strip. And just flip it, like that, that way you're going to get color at the end of the bead, ok. So, organize the strips properly, I'm using 4 strips, like that. The reason I put the paper right into the middle of the tube, because I need to have space right here to form the bead. Because, even if you roll the bead as well as you can, sometimes it just come out wrong, so you have to mold the bead after you make it. Just like that. And like I said before, if you guys like it at this point, all you'll do is just cut and put the glue in, that's there. If not, then you continue until you finish the paper, ok. I'll leave that up to you guys. Then you put it in between the fingers, just like that, put the glue on it, make sure the strips are straight, and then keep rolling it. That way, these three fingers mold the bead, however you want it, ok. Just like that, get all the glue on it, make sure the strip, the end of the strip is straight to it, it's not going to be going anywhere else. If you know what I'm saying, so, do this, and there you have it. That's the bead, we take it out, and then we mold it again, because most of the time when you take the bead off the tooth, the bead kind of get the form, alright. So, fix it up, just like that. Now we put it in a toothpick, and there you have it. I like it, so I hope you guys like it too. Thank you very much for watching my videos, and will you please not forget to comment, rate, and subscribe to my channel. I really appreciate that, so much. Alright, so we're going to put it to get dry, after that we put the glaze, and then when the glaze get dry, so you can use it to make it, whatever you want with it, alright. Well, let's see what size it has, this paper has. It has 11 inches of length, and I'm going to use... ...stay in this case, they have 1 1 1 1 1 2 2 1 такие inches. Vamos a cortar las tiras. Vamos a ver. Esta va a estar un poquitito difícil. Lo que pasa es que están, vamos a decir que he puesto muchas hojas para hacer estas tiras. Y cuando tengo la urgencia de cortar el papel, pues ya se me hace difícil, ¿verdad? Porque va a estar ahí todo, ¿cómo es que se dice? Mordido, si no puedo cortar bien, ¿verdad? Entonces, en esta forma. Unas tiras van a salir más largas y otras más cortas. Eso es lo que pasa. Como pueden ver aquí, se cortó mal el papel, ¿verdad? Y bueno, no tengo otras tijeras aquí, entonces voy a tener que volver a cortar y a ver si ahora sí ya me hace bien el favor de no cortarme mal el papel. Para esto voy a agarrar en esta forma el papel. Y perdón si me miran ahí la cantidad de araños que tengo yo ahí en las manos. Lo que pasa es que obviamente tengo gatitos y como no... Bueno, como cuando tienes gatitos, pues ahí todo te arañan, ¿qué no? Para mí son como caricias. Adoro a mis gatitos, así es de que me pueden... Ellos me pueden arañar todo lo que quieran. Como pueden ver, en esta forma ya me quedó esta tira bien formadita. Entonces voy a cortar esta de acá porque me gusta más, ¿verdad? Entonces voy a tratar de agarrar el papel en esta forma y no dejar que se me mueva. Obviamente ustedes pueden cortar el papel lo mejor que puedan, ¿verdad? Yo estoy trabajando con estas tijeras que no sé ni cómo es que puedo sacar unas tiras debidamente cortadas. Ya que con este bordito se me hace el papel para acá o para acá y bueno, ¿para qué es que les cuento? Ya ni siquiera puedo hablar. Bueno, vamos a ver cuántas tiras tenemos aquí. Vamos a utilizar solamente cuatro tiras. Una, dos, tres, cuatro. Eso ya depende de la cantidad de tiras que ustedes quieran usar, ¿verdad? Yo voy a usar cuatro. Y si ustedes quieren usar más de cuatro, pues pueden hacerlo también, ¿verdad? Obviamente. Solamente estoy tratando de mostrarles varias medidas de cuentecitas de papel para que así, si ustedes quieren hacerse unos aretes, un collar o una pulsera, pues ahí ya van a tener bastantes medidas, ¿verdad? Van a ver que yo he tratado varias veces de poder hacer una cuentecita redonda y no he podido agarrar una medida exacta para que yo pueda hacer una cuentecita realmente redonda, ¿verdad? Entonces, solamente puedo sacar esta, vamos a decir que esta forma, ¿verdad? Y bueno, sacamos la cuentecita y nos quedó más o menos pareja. Y si no, pues la movemos de un lado a otro hasta que nos quede más o menos, ¿verdad? Vamos a ponerla a secar. Ya que cuando se seque el resistor le ponemos el brillito y cuando le pongamos el brillito la dejamos secar y ya podemos hacer nuestras pulseras, aretes o lo que queramos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya lo dejo a su gusto. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Ok, you guys, we're going to count 4 strips, 11 inches long, 1⁄2 inch wide, 4 strips. If you guys like the shape of the bead, good, if not, then you guys can use as many strips as you want it. Ok, so you can get the shape of the bead that you want it, alright? So, we just roll, roll, roll. It's like that. Put it in between your fingers, put the glue on it and keep rolling it, just like that. This shape is kind of bicon kind of. Just like that. Hey, if you guys have this, the, vamos a, if you guys got the right size for make, um, the right size of strip to make a right, really, really, round paper bead. Well, you guys can show me how to do it, because I tried really hard to make a round, round, round bead, and then I can't. I can make other forms for that. So, there you have it. That's how it's going to look like. If you do not like this shape, you can always put some more paper or take some of the strips off if you wish to. Ok, so, I'll leave that up to you. Well, thank you very much for watching my videos, and will you please not forget to comment, rate, and subscribe to my channels. I really appreciate that so much. Now, we're going to put it to get dry, and then after that, we put the glaze. And then, when the paper bead get dry, so we can use it to make bracelets or whatever. Ok? Well then, see you guys later. Hola, en este video les voy a mostrar como hacer cuentas de papel con más de una tira. En este caso vamos a utilizar dos tiras de cartón. Este es de una pizza. Ya les he mostrado como hacer una cuentecita con tan solo una tira que al separarla forman dos. Entonces, vamos a separar las tiras. Ahí ya formamos dos. Vamos a separar esta otra tira para formar dos. Entonces, separamos aquí así. Ahí ya tenemos cuatro tiras. Hasta ahorita les he mostrado como hacer una cuentecita con dos tiras, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacerla con cuatro tiras. Ahí así. En este caso, lo que yo hago es esto. Ahí así. Vamos a ver. Enrollamos utilizando este tubito. Ahí así. Vamos agarrando aquí las otras tiras poco a poquito hasta que queden bien. Apretaditas aquí en el tubo, en esta forma. Y como siempre, si les gusta hasta aquí, pues déjenla hasta ahí. Solamente corten y pongan el registro. Y si no, pues continúen hasta que terminen la tira. Ya les voy a poner ahí abajo del video la medida para que sepan qué medida tienen las cuentecitas, ¿verdad? Cuando dejas el pomo destapado, se seca el registro, se seca el registro y después es difícil que salga. Voy a ver si puedo hacerlo. Sí, salió. Con bombitas y todo. Este registro ya está cortado. Y no creo que vaya a servir. Entonces voy a hacer lo posible por usarlo de todas maneras. De todas maneras voy a tratar de usar el resistor. A ver. Y así. Entonces, si vieron mis otros videos, podrán ver que la cantidad hace la diferencia en la medida. En este caso, utilizamos cuatro, es decir, dos tiras separadas. Forman cuatro. Dos de colores y dos de color café. Entonces, ahí ya tenemos. La cuentecita se va a mirar ahí así. Vamos a ponerla a secar en un palillo de dientes. Y ya después de que se seque, le ponemos el brillo. Y cuando se seque el brillo, pues ya la podemos usar para hacer brazaletes o lo que queramos, ¿verdad? Entonces, yo espero que les gusten mis videos tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales. Ser mis amigos. Suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Ya les mostré cómo hacer una cuentecita con dos tiras de este color café. Ahora vamos a hacer una cuentecita con cuatro tiras. Vamos a ver cómo es que nos va a quedar esta cuentecita. Ojalá que bien, ¿verdad? Vamos a ver. Dependiendo de cómo enrollen su papel, así mismo les va a quedar de bonita o de desfigurada su cuentecita, ¿verdad? Pero eso no es problema. Simplemente se deshace y se vuelve a hacer y ahí ya nos queda bien, ¿verdad? Y así. Y así. Aquí moldeamos en esta forma. Me quedo casi como la otra que acabo de hacer. Pero bueno. Pienso que se ve bonita, ¿que no? Y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Moldea tu cuentecita hasta que te quede como tú la quieres. En este caso, haciendo esto, sin quebrar el palillo, se moldea en esta forma. Entonces, ahí ya nos ha quedado la cuentecita un poquitico más bien moldeada, ¿verdad? Bueno, la vamos a poner a secar y ya después le ponemos el brillo cuando esté seca para poderla usar. Bueno, ya les mostré cómo hacer una cuentecita con cuatro tiras, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a mostrar cómo hacer una cuentecita con ocho tiras y contamos. Aquí ya tenemos las ocho. Si quieren color, tienen que subir encima una que tenga color. Así les va a quedar color en su cuentecita. Vamos a ver. Enrollamos. Ahí así. Como pueden ver, dependiendo de la cantidad de tiras que le pongas a la cuentecita, así mismo te va a quedar, ¿verdad? Entonces, vamos a moldear en esta forma la cuentecita. Empujando con el dedo de la derecha a la izquierda y con el dedo de la izquierda a la derecha. Dándole vuelta hacia afuera, en esta forma. Hasta que nos quede como nosotros queremos, ¿verdad? En este caso, ahí así. Yo pienso que se mira bonita, ¿que no? Y bueno, yo espero que les gusten mis videos, tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se los olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Ahora aquí vamos a ver, les voy a mostrar cómo hacer una cuentecita con ocho tiras. Si les interesa saber la medida, pueden preguntarme, déjenme un comentario y yo con mucho gusto les respondo. Entonces, vamos a contar, son cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tenemos las ocho. Entonces, ahora vamos a buscar qué color vamos a querer en esta parte de acá. Aquí está un color bonito, entonces, ahí así la voy a dejar esta cuentecita. Vamos a empezar. Ahí así. Y enrollamos. Así. Dependiendo cómo les guste a ustedes. Si les gusta de este tamaño, pues ahí corten lo que sobra del papel y le ponen el resistol. Eso ya lo dejo a su gusto. Porque también depende de qué foto tenga la tira. Así mismo van a decidir dónde es, dónde van a cortar. Ahí así. Aquí vamos a poner el resistol en esta forma. Así. Poco a poquito hasta que agarre todo el resistol. Ahí así. Así. Se mira ahí así. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Vamos a ponerla a secar. Y ya cuando se seque, le ponemos el brillo. La dejamos que se seque. Ya después podemos hacer collares o lo que queramos con estas cuentecitas. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok, you guys. En este video, voy a mostrarles cómo hacer Diferent sizes, the beads, in this case, paper beads, in this case, with this, um, paper bag. Ok, we're going to take off these staples, off of it, just like that. And then, we're going to get eight of these. We take that staples off too. Then, we're going to get eight of these. I just want to make sure it has the staples on it. The reason is because I wanted the strips almost the same size, right? Because, sometimes, it's not easy to get the same size, so, we see about that, whichever I get here. Alright, it's this one, we're going to use, um, eight strips of this one too. Alright, so now, I'll show you how to make a bead with two strips. Now, I'm going to show you guys how to make a paper bead with four strips. The way it's going to be four is because we're going to separate the cardboard, um, strip. This is from a pizza. And then, if you guys are interested, you can always ask for the measurements of the strip. Okay, this time, I'm just showing you how to make it. Mejuring, and the measurements, whatever. That is going to be on the description of the video. If I forget to do that, you guys can always ask me. I will so pleased to answer any questions. Yes, please, don't forget to comment, rate, and subscribe to my videos. I really appreciate that so much. Alright, so, right here, we have four strips. Now, we're going to make this, um, this bead, paper bead, and see how it's going to come out. Alright, let's see. I'm going to begin now. Just like that, little by little. And so, you can get all of the strips around the tube. Just like this. Like that. And like always, if you guys like this color, wish to cut it right here and put the glue and be done with it. I leave that up to you. If not, you can go ahead and finish that. It strips all the way. That's up to you, okay? Put a glue on it. Keep rolling it. It depends on how wide the strips are. That's the design the bead is going to have. Now, we're going to take it out. Then, fix it. Put it right into the metal, kind of, like this. Alright. Just like that. Now, we're going to put it in a toothpick, toothpick to make sure it's going to get, um, dry. Alright. Well, thank you very much for watching my videos. And will you please not forget to comment, rate, and subscribe to my channel. I really appreciate that so much. Okay, you guys. In this video, I'm going to show you how to make a paper bead with eight strips. All right. Let's see. Count them again. One, two, three, four, five, six, seven, eight. All right. So, we're going to put a little bit of the strips all the way over here. Just the ones that they can get inside that tooth. Because the little, um, space in here is not that much. So, you put two, three, maybe. Depends. How many they fit. And then after that, you just keep rolling it until you finish the paper bead. All right. So, you continue doing it this way. Rolling the paper bead. I mean, rolling the strips to make the paper bead. So, that way, we make that paper bead. So, that way, we make that paper bead. Beed. Beed. All right. All right. Keep rolling it. Rolling, 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 rolling. Then we put the glue on it and keep rolling it until. Make sure the glue gets in each one of the strips. Just like that. And then we do this to make sure the beads have the form that we like it. All right. There you go. It's like that. All right. So, moving from one side to another. Make sure you put the strips right in the middle. So, it's going to look something like this. So, I hope you guys like as much as I know. Thank you very much for watching my videos. And will you please not forget to comment, rate, and subscribe to my channels. I really appreciate that so much. Now, we're going to put the paper bead to get dry. And then after that, we put the glaze. And then we can make earrings or whatever we want to make with it. All right. Okay, you guys. In this video, I'm going to show you how to make a paper bead with eight strips. If you guys are interested, you can always ask for the measurements of these strips. Just like that. Make sure we get equal like this. Fix it this way. And then on the way over here. So, right here, we can use two of them. Just like that. And then we put it into that. Slug right here. Just like that. All right. Let's see. There we go. Yep. I get it in. Now, we just keep turning until we get all the paper around the tooth. Just like that. All right. All right. Then we keep rolling it. Roll, 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 roll. The paper all the way. Just like that. For this size too, if you guys decide to cut it up to here, depends if you guys like it. Just the way that bead is. You can just cut it and put the glue. I leave that up to you. Me, I like to do it all the way. So, continue rolling the paper all the way around. And like you guys see, this one is pretty, pretty, pretty big. So, put the glue on it. Then we keep rolling it. Just like that. Take it out. Make sure it's the way we want it. And then, yeah, I like it like that. I leave it so I can use it. Now, we're going to put it in a toothpick. And then after it gets dry, we put it on the lace. And then it's going to be all ready to use. Well, thank you very much for watching my videos. And will you please not forget to comment, rate, and subscribe to my channel. I really appreciate that. So much. Okay, you guys. In this video, I'm going to show you how to make a bead with four strips. Alright, let's see. count 4 alright now we are going to start rolling the paper with this tool around and around there we go it's like that rolling the paper around the tooth just like this now we are going to turn it this way keep rolling it and then we put the glue turn around and around and around just like this and there you have it it's going to look like that so I hope you guys like as much as I do thank you very much for watching my videos and will you please not forget to comment rate and subscribe to my channel I really appreciate that so much now we are going to put it to we are going to put this away to get dry and then after that we are going to get the glaze into it so we can use it to make jewelry with it all ready then see you guys later so you you you